La mujer se enamora de Negrito Figueroa La mujer se enamora de Negrito Toda la mujer se enamora de Negrito Porque yo la pongo en salsa con miñito, merenguito Toda la mujer se enamora de Negrito Porque yo la pongo en salsa con miñito, merenguito La mujer se enamora de Negrito 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 Porque yo juego con todas las mujeres Porque yo juego con todas las mujeres Con todas las mujeres Porque yo juego Suave 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 Amarillo 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 Y ahora y mercado Venga, condado Venga, condado Y que las mujeres Haganme el negrito Y que yo le doy La salsa pueblito Y que yo le doy La salsa pueblito La salsa pueblito Y que yo le doy ¡Bueno, tiburón! Y que yo le doy Si salgo de casa Cinco y diez me esperan Si salgo de casa Cinco y diez me esperan Y porque yo tengo Mujer donde quiera Y porque yo tengo Mujer donde quiera Mujer donde quiera Porque yo tengo Mujer donde quiera Una salsa compadre Mujer donde quiera 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 Mujer donde quiera